El torero lo vuelve a hacer y sorprende a todos en el escenario marcándose unos pasos y usando su abrigo como capote, tal y como comentaban ayer en el programa, fiesta. Al torero no parece que le ha venido nada mal la separación de Ana María Aldón. Mientras Gloria Camila se iba de fiesta con sus amigos a bailar, el maestro hacía lo mismo y fue nuevamente a ver a su amiga, Isabel Luna. La cantante lo invitó al escenario cuando iba a cantar una canción que Rocio Jurado solía entonar. Romance de valentía, además del baile del torero, las palabras de su amiga demuestran todo el cariño y la lealtad que le tiene. El arte converge y siempre se une y sobre todo le conocí a quien hoy sigue inmortal a una persona de bien un gran hombre excelente profesional una grandísima figura del toreo está entre nosotros nuestro querido compadre y amigo José Ortega Cano, ole maestro, ole. Ortega besa en la frente a Isabel al bajar del escenario y ésta vuelve a respaldar a su amigo, al que le moleste, esto es lo que hay, proclamó.